Amiguitos, quiero sorprender a mi esposo con un atole, ¿ven? Es atole, atole maicena. ¿A quién le gusta el atole? ¿Y cuál es su favorito? Comenten, porfa. Lo voy a hacer. No hay nada mejor como el atole, no sé, ahora sí que natural, ¿no? Sin conservadores. Es decir, que lo hacen con ingredientes, ¿no? No listo, así preparado. Bueno, esto ya lo venden listo, pero hagan de cuenta que hay personas que lo saben hacer así. Tal vez, yo creo que en YouTube hay muchas recetas, todo lo encuentras en YouTube, en Internet. Tal vez allí podría encontrar, nunca he intentado, la verdad, hacer un atole así natural. Ahorita, la verdad es que como, pues sí, tengo muchas cosas que hacer, ¿ven? A veces no tengo tiempo para cocinar algo más detallado, como quisiera un atole, pues, más artesanal. Algún día, primero, Dios, me tengo que tomar el tiempo para hacer algo así, pero por eso a veces, este, soy más de comprar cosas empaquetadas, ¿no? Porque rápido lo haces y pues ya. Pero bueno, al menos aquí dice que sin conservadores, dice así. Hace mucho que no cocino el maicena, lo sé desde niña, a mí me encanta el atole. De hecho, en Turquía hay algo que se llama salep, que tomaba allá y es muy rico. Este, se parece al atole porque tiene la fécula de maíz, o sea, tiene ese, porque hagan de cuenta que, pues, el atole como es espesito, en sí lo que le da el espesor es la fécula del maíz y, pues, esta la trae. Así que, pues, bueno, vamos a ver si le gusta a mi esposa probarlo, aunque allá el salep en Turquía, esa bebida que se parece al atole, solo sabe como tipo vainilla, no hay de otro sabor, o sea, solo es ese sabor y ahí se llama salep. Entonces, pues, ya vamos a ver si le gusta. Ahorita con el frío, que hace, como me pueden ver, bien abrigada, porque yo si no me abrigo bien, pues, no la hago con el frío. Así que, pues, bueno, algo calientito, o sea, se disfruta, ¿no? El frío es que sí, con lo calientito y así, bien abrigadito, y pues ya. Vamos a ver, ya estoy hirviendo la leche, vean, ya la estoy hirviendo aquí. Bueno, ya que esté hirviendo, ya dice esto que lo vacías en un vaso con leche, lo revuelves bien, después, ya que esté hirviendo la leche, se lo echas allí, y ya esperas dos minutos y ya está todo, todo está muy simple y rápido. Les cuento que, por fin, hoy mi esposo va a probar por primera vez la rosca de reyes, que él no la había probado, no conoce ese pan tradicional de aquí. Bueno, en México, ¿no? La rosca de reyes, que me parece que también hay en España y creo que en otras partes, ¿verdad? De Latinoamérica. Ahí me comentan si son de otros países y cómo la hacen y todo. Bueno, hay unos que tienen hasta relleno de chocolate, de chantilly, yo nunca las he probado así. Me imagino, han de estar deliciosas. Pero esta, pues, sí la compré, es la clásica, vean, es la clásica, la compramos en el Agurrera. Dije, ah, pues las vimos, de hecho queríamos traer bolillos, no habían bolillos. Y dijimos, órale, le dije a mi esposo, no, le dije, no las has probado, ¿verdad? Me dijo, no, pues no sé qué es eso. Y ya dije, ah, pues hay que comprar una para que la pruebes y ya. Ahí está, amigos, entonces hay que sacarla del empate, que está curiosito, está lindo. Mira, ahí dice, rosca de reyes. Ahí están los tres reyes magos. Y ahí está, a ver, esa es la cajita. Dice, ah, miren, trae la historia de la rosca de reyes. A ver, hay que leerla, dice. Los reyes magos venían de oriente buscando al nuevo rey que habría de nacer. Se asume que eran sabios o astrónomos llamados en aquella época magos, porque venían siguiendo una estrella que presagiaba la llegada del nuevo rey como venían con regalos. La tradición los describe como reyes, asignándole un nombre y rasgos específicos a cada uno. Melchor, anciano de blancos, cabellos y larga barba del mismo color procedente de Europa. Su regalo fue la mirra, símbolo del hombre. Gaspar, el más joven y rubio de los tres reyes magos procedente de Asia. Su regalo fue el incienso, símbolo de Dios. Guau, súper interesante. Ya ven lo que trae la caja. O sea, yo nunca había visto en una caja de rosca de reyes que trajera la historia de la rosca de reyes. Baltasar, de raza negra procedente de África. Su regalo fue oro, símbolo del rey en Europa y en algunos países de Centroamérica. Es una tradición partir la rosca de reyes por su forma circular, simboliza el amor de Dios. Ay, qué bonito. A mí todo lo que tenga que ver con Dios me encanta y me fascina, porque para mí Dios es el primer lugar de todo. Así que gracias, qué bonito que la rosca mencione lo que es, que habla del amor de Dios. Porque no tiene principio. Dice, la forma circular de la rosca simboliza el amor de Dios, porque no tiene principio ni fin. Además es adornada con frutas secas y cristalizadas que simulan las joyas incrustadas en las coronas de los reyes magos. Al interior de la rosca se esconde una figurita de niño Dios que recuerda cuando María y José escondieron a Jesús de Herodes, quien al enterarse que había nacido en rey de reyes ordenó matar a todos los niños pequeños para evitar ser destronado. Pero, wow, me encantó la historia. Eso fue todo, amigos, de la historia de la rosca de reyes. Súper interesante. Entonces, vean, tiene sentido, ¿verdad? O sea, cómo escondieron. Porque aquí hay muñequitos. Ah, que mi esposo no sabe eso. No le he dicho. ¿Cómo le digo? No le digo. Ustedes comenten allí, díganme. Si le digo, ¿no? Pero yo no sé si decirle qué tal si se le atora. Imagínense todo por no decirle. Se le vaya a atorar en la garganta y no vaya a terminar peor. Pero es que no sé. No sé. No sé allí qué decirle. Pero, bueno, total que está hermosa la historia de la rosca de reyes. Me encantó. Me encantó. No la había escuchado como tal. Claro, ya sabía que los reyes magos representan a los, lo que dicen, ¿no? Que le trajeron los regalos, los reyes magos, que le trajeron los regalos. Esos sabios, ¿no? Eran unos sabios que le llevaron regalos a Jesús, bebé. O sea, recién nacido y fue eso. De hecho, eso viene como tal en la Biblia. Que sí, estos sabios le llevaron a Jesús esos regalos. Pero el significado de los regalos y de la rosca y todo. O sea, está genial, excelente. Me súper encantó. Así que, bueno, me da más felicidad. Y ahora con más amor y con más felicidad voy a comer la rosca de reyes. Y, pues, bueno, no sé. Voy a pensar si le digo a mi esposo o no. Si le digo sobre el muñequito. No se me vaya a ahogar mi esposo y voy a decir qué onda. Pero le va a gustar mucho, seguro. Ya quiero que la como. Ya quiero que vean el atol y la rosca. Bueno, ahorita ya casi está listo. Gracias, tíos, por estos alimentos. Bendícelos, bendícelos que menos tienen. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a disfrutar de la rosca. Y de la torre de chocolate. Vamos a saber. También está rico. Turquía no tiene la iris taipa. No le dije amiguitos, aún no sabe lo que hay adentro. No me entiende, pero ustedes sí entienden a lo que me refiero. A ver qué pasa. Así lo dejé mejor. A ver, si le sale uno, vamos a ver. Muy rico. ¿Te gusta, hija? Sí. El azúcar es muy rico. Sí. Ajá. Lebrillitas ya la había probado el año pasado. ¿Se acuerdan? Que compré rosca con mi amiga. Ya la había comprado y le gustó mucho. Sí. Cuando me lo comí la primera vez, me dice que esto es difícil. Me gusta. Después, me comí la primera vez. Pero cuando me lo comí la primera vez, me gusta. ¡Oye! Me lo estoy comiendo melón. No me gusta no me gusta. No me gusta. Ok, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué? ¿Qué pasó? Sí le salió. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es un bebé. ¿Es normal? Sí, es normal. No quiero decirte. Es tradición. No, 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 no. No, por supuesto nadie sabe, pero ella sabe esto, creo que ella sabrá. Pueden ponerlo así. Los que llevan, tienen diferentes significaciones. Por ejemplo, algunas personas en México... ¿Lacha? No. Algunas personas en México, si exitan así, tienen que hacer tamales o comprar tamales en febrero. Ah, ok, puedo comprar tamales. Ok, en febrero tienen esta celebración, hacen así. Y eso es lo que significa, y eso es lo que significa. He, casi lo que Dios de la cabeza. Creo que ahora lo que ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? No, 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 no. Chau, no, 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 no. Y eso lo sé, lo sé. ¿Puedes preguntarme por qué vine? Si le salieron dos muñecos a mi esposo, guau. A mí no me salió la verdad. Ni a Evering, tu lo. Ah, si a Evering también. Le salió y a mi esposo, guau. Felicidades, amor. Nos va a comprar los tamales ¿Verdad? No, esto ya es el colmo, amigos Ya es el colmo ¿Qué creen que a mi esposo Se comió otro pedazo de rosca de reyes Y le salió el tercer muñeco A mí ninguno, a mi hija uno Y a mi esposo, por lo que les vean En la mera boca Tres, me rompé mis pies Yo creo que no más Pero puede empezar Sí, ¿eh? Muy curioso O sea, ya le tocaba Tocará tres veces tamales Le va a tocar, ¿verdad? Ahorita te va a salir un muñeco Ok, mi amor Lo que pasa es que mi esposo Va a tener que comprar tamales Tres veces Así que, amor, tú vas a comprar tamales Tres veces No sé Ya lo escucharon Así que, pues, bueno Apóyenlo con un like Rajas con queso Me gusta Ay, de moles De moles son muy ricos También los tamales rojos Son muy ricos Bueno, ay, tamales cuaxaqueños Los tamales cuaxaqueños Son muy ricos también Tamales cuaxaqueños caliantitos Yo creo que mejor se va a poner a vender tamales mi esposo Ya de allí que no sé ¿Verdad? Que haga una tamaliza mejor Va a salir mejor Sí, amor Sí, sí Sí, sí Ahí nos vamos con la bici A vender tamales Oaxaqueños Caliantitos Que tengas dulces sueños ¿Verdad, mi amor? Sí Para que ella sueñe con Jesús Y sea bonito su sueño Y no sueñe cosas feas Es que luego a veces la mente No sé por qué uno Uno sueña cosas feas No tantas cosas Que luego se quedan ¿No? En la mente Yo me imagino En el subconsciente Por eso mejor Leer la biblia antes de dormir Bueno, es lo que yo le enseño a mi hija Este Les comparto eso Y ya Ahorita Le estoy leyendo su biblia A ver Es infantil Infantil La estoy leyendo Y pues aquí estamos leyendo Y nadie se sabe ¿Quiénes fueron los doce discípulos de Jesús? O sea Ni yo creo que me los haya aprendido bien Pero está interesante Aquí les enseñan a los niños ¿Cuáles fueron los doce discípulos? Se llamaba Pedro Pedro Santiago Santiago Mateo Mateo Andrés Andrés Tomás Tomás Simón Simón Bartolomé Bartolomé Felipe Felipe Santiago 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 Judas Judas Tadeo Tadeo Y Juan Juan Y ahora vamos a leer la lectura antes de dormir ¿Ok? Una pequeña lectura A ver Jesús también dijo Interésense en los demás y en cómo se sienten Sean buenos con ellos para que se sientan felices Entonces ustedes también serán felices Si alguien los interese porque ha sido descortés Perdonen a esa persona No se enojen y no sigan hablando de lo que su amigo hizo ¿Cómo es cierto eso? Que Jesús dice que hoy en día uno pues vive con esas cosas ¿no? ¿Y qué pasa? Si ustedes me aman obedezcan mis mandamientos dijo Jesús Hagan lo que les digo y serán felices Algún día me iré Volveré al cielo Cuando me vaya quiero que se amen unos a otros Señale la imagen de Jesús y el corazón Amense unos a otros así como yo los he amado Entonces todos sabrán que ustedes me pertenecen Muy bonita la lectura Pues bueno, buenas noches Ya es hora de dormir Ya vamos a dormir ¿Verdad mi amor? Mientras tanto Brincita está jugando Pues yo ya le leí Así que hay que decir Buenas noches Adiós, buenas noches Dios te bendiga Dios te bendiga Ok, buenas noches Gracias 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 Gracias